Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él le salió, paz y perdón. Viva y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su pie, gozo nos da, pero es mejor. La dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. y al ver la vida triunfando en finca, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él.